Se informa que las personas desaparecen todo el tiempo, lo que deja a las autoridades y a los seres queridos para reunir pistas y elaborar teorías. A veces hay explicaciones lógicas, pero otras veces no hay teorías claras y el misterio sigue sin resolverse. No todas estas desapariciones fueron para siempre, pero definitivamente son todas extrañas y estimulantes. Esta lista explora 10 escritores publicados que desaparecieron, dejando a sus lectores y al público preguntándose qué sucedió exactamente para causar su desaparición. Agatha Christie La misteriosa desaparición de Agatha Christie, la famosa escritora inglesa de misterio, dejó perplejos a la policía, los fanáticos y los miembros de su familia cuando desapareció en 1926. En circunstancias misteriosas. Christie salió de casa por la noche y se fue sin dejar ninguna indicación de su destino. La policía pronto encontró su auto abandonado sin pistas sobre su paradero. Como una autora ya conocida, su desaparición fue muy publicitada y se puso mucha energía en su caso. Pero no se produjeron nuevos indicios en el caso hasta 11 días después, cuando el autor fue visto en un hotel usando un nombre falso. Era Christie quien había estado deambulando con un nombre falso y con ropa que no solía usar frecuentemente. Cuando su esposo vino a buscarla, ella dijo que tenía pocos recuerdos de la semana anterior. Afortunadamente, su desaparición resultó en una reaparición. La policía y su esposo teorizaron que sufría amnesia por un accidente automovilístico que explicaba su pérdida de identidad y memoria. Pero la gente siguió especulando sobre la verdadera razón. Las sugerencias iban desde una crisis nerviosa provocada por la muerte de su madre y la vergüenza de una aventura de su esposo y hasta un cínico truco publicitario para promocionar a la exitosa pero aún poco conocida autora. Christie nunca habló públicamente ni reconoció su desaparición por el resto de su vida. Los fanáticos y biógrafos continúan especulando sobre las posibilidades, dejando su desaparición como un misterio perdurable. Bárbara Newhall Follett Follett, una niña prodigio, publicó su primera novela, La Casa Sin Ventanas, con tan solo 12 años, con opiniones positivas de la crítica. Apareció regularmente en periódicos mostrando su increíble talento a una edad muy temprana. A los 14 años publicaría su segunda y última novela. Después de este éxito inicial, Follett pasaría por desafíos emocionantes. Su padre, quien era un gran partidario de su carrera como escritora, decidió dejar a ella y a su madre por una mujer mucho más joven. Sin mucho dinero ni el apoyo de su padre, Bárbara escribiría dos manuscritos inéditos antes de casarse con Nickerson Roger. Sin muchas perspectivas en su carrera como escritora, tomó trabajos como secretaria para llegar a fin de mes. En 1939, su matrimonio estaba en problemas. Más tarde ese año, luego de una discusión con Nickerson, se fue de su casa para más nunca volver. Fue la última vez que alguien la vio. Su desaparición fue tan increíble que se rodeó de misterio. La madre de Follett, Helen, continuó investigando la desaparición de su hija, aunque nunca se han hecho públicas nuevas pistas. Follett nunca más ha sido vista y sigue desaparecida. Muchas teorías giran en torno a la idea de ser asesinada o un suicidio debido a sus problemas maritales. Dado que nunca se ha encontrado su cuerpo, ninguna de las dos teorías han demostrado ser correctas. Tampoco hubo pruebas de que su esposo, Nickerson, tuviera algo que ver con la desaparición de Bárbara. Todo sigue siendo un oscuro y gran misterio. Gears tuvo una prolífica carrera como escritor que abarcó décadas, lo que le valió mucho respeto en vida. Su desaparición dejó tras de sí muchas teorías y misterios sobre el hombre que moldeó la literatura estadounidense con sus cuentos, periodismos, poesía y crítica. Bears fue visto por última vez en 1913 camino a México, presumiblemente para cubrir la revolución mexicana para una historia. Hay pocas verdades conocidas sobre la desaparición de Bears. La última correspondencia conocida que tuvo con un miembro de la familia incluía una sensación de mortalidad inminente en la que se refería a la posibilidad de ser asesinado por los ejércitos en México. Los estudiosos indican que esta es la teoría más plausible dado el peligro que corría al entrar en una guerra civil. Pero nunca se ha dado evidencia física o confirmación de avistamiento, dejando su desaparición como parte de su legado final. Connie Converse Aunque no es un autor tradicional como otros en esta lista, Connie Converse todavía puso palabras en papel para compartir con el mundo. Fue una compositora que intentó iniciar su carrera musical en Nueva York durante la década de 1950. Logró poco éxito en su vida a pesar de su trabajo pionero en el género de cantautores. Dejó su carrera musical después de una década y se mudó a Michigan para estar cerca de su familia. En 1974, después de sentirse cada vez más deprimida con el tiempo, dejó notas ominosas a su familia indicando que tenía la intención de desaparecer y comenzar una nueva vida. El último avistamiento reportado afirmó que simplemente empacó las cosas en su auto y se fue. Su familia nunca supo qué pasó después de su desaparición. Existe la teoría de que se suicidó debido a su continua batalla contra la depresión. Otra teoría es que ella realmente comenzó una nueva vida en alguna parte. Aunque el final de su carrera y de su vida conocida fue trágico, su música experimentó un renacimiento en la década del 2000 con la reedición de uno de sus primeros álbumes. La música, la vida y la desaparición de Connie han seguido influyendo en otros artistas y compositores hasta el día de hoy. Weldon Kiss Weldon Kiss fue un poeta y crítico de cine que había publicado varias colecciones de poesía y su último libro se publicó en 1954. Un año después de su última publicación de poesía, Kiss desapareció. La policía encontró su automóvil abandonado con las llaves aún en el encendido sin pistas sobre lo que le sucedió al escritor. Le confió a varios amigos pensamientos suicidas o la posibilidad de comenzar una nueva vida en México antes de su desaparición. Pero no ha habido pistas ni avistamientos confirmados, lo que deja a la policía sin pistas sobre el caso. Parte de su trabajo se publicó postumamente y otros autores continuaron elogiando su trabajo. Aunque se hizo un nombre a través de su poesía en vida, su desaparición continúa fascinando a los lectores nuevos y antiguos de su obra. Oscar Zeta Acosta Acosta fue escritor, abogado y activista del movimiento chicano que hizo retroceder la discriminación que muchos mexicanos estadounidenses enfrentaron en las décadas de 1960 y 1970. Publicó dos novelas algo controvertidas en su vida. También era bien conocido por su amistad con el colega escritor Hunter S. Thompson. E incluso se mortalizó como una inspiración para el personaje Fear and Loathing en Las Vegas de Thompson. Siguieron siendo amigos hasta su desaparición en México en 1974. Thompson sigue investigando su desaparición, incluso dando sus propias teorías sobre lo que pudo haber sucedido, pero sin respuestas concretas. Se han dado muchas teorías a lo largo de los años sobre su desaparición, incluidas las drogas y el asesinato por su activismo político. Sin embargo, ninguno ha sido probado. Nortu Nortu nació en 1807 como un hombre libre en Nueva York. Es bien conocido por su libro 12 años de esclavitud, basado en su experiencia de ser secuestrado y vendido como esclavo. Nortu finalmente fue liberado legalmente y regresó con su familia en Nueva York. Con la ayuda de la gente de su país, pudo probar su libertad. Los eventos de oratoria y el extenso activismo hicieron de Nortu una figura pública en los Estados Unidos durante su vida. Sin embargo, incluso después de toda esta publicidad, las circunstancias de su vida y muerte posteriores siguen siendo desconocidas. Se sospecha que se unió al ferrocarril subterráneo, donde ayudó a escapar a los esclavos para nunca más volver. Edgar Allan Poe Los últimos momentos del famoso autor en 1854 están rodeados de misterio. Una semana antes de su muerte, se suponía que Poe dejaría Richmond para trabajar en Filadelfia y luego se reuniría con su tía en Nueva York antes de regresar a Virginia. Sin embargo, nunca llegó a ninguna de las dos ciudades. Fue encontrado semisubconsciente en Baltimore, delirando e incapaz de explicar su desaparición de una semana. Existen muchas teorías, incluso el consumo de alcohol, la enfermedad e incluso el juego sucio. Sin embargo, todas estas explicaciones son solo especulaciones y su desaparición durante este tiempo nunca se ha explicado por completo. Debido a la temática oscura de su carrera como escritor, el misterio de su desaparición, posterior a su muerte, ha fascinado y desconcertado a los lectores del autor. Un caso aparentemente de vida, imitando al arte. Nocturrus Nocturrus El temática oscura de suᾷ